¡No, cabrón! ¿Pero dónde fue, ojete? ¿Dónde, güey? ¡Fue, fue! O sea, iba, estaba avanzando. Me caí en una cosa y abajo vi un zombi. Me tocó el zombi, güey. Creo que fue... No, cabrón. Ah, creo que aquí. No podía, güey. Ah, sí fue aquí, men. ¿Qué pasó? ¿Ves su cuerpo? Aguas, aguas, aguas. Ahí se cayó. Es que cayó en un spawn o no sé, güey. No, cabrón. No sé cómo me caí, güey. Oye, vayamos por sus diamantes, ¿no?